Bueno, bienvenidos, bienvenides, gracias por estar acá. Esta es una conferencia de la Comisión Organizadora del próximo encuentro que va a realizarse en octubre en La Plata, Territorio, Quedandí. Les comentamos cómo va a ser, al menos cómo pensamos el formato. Nosotras vamos a leer un comunicado que pudimos elaborar a partir de los debates que venimos teniendo dentro de la Comisión Organizadora y no vamos a responder preguntas, sino que, bueno, casi todo lo que nosotras pensamos está expresado en el documento, después que termine la conferencia de prensa, bueno, cada una de las compañeras puede responder preguntas por fuera de la conferencia de prensa, pero bueno, vamos a leer el documento y bueno, vamos a cerrar. Así que les agradecemos nuevamente por estar acá. El Encuentro somos todas y todes. Seguimos en la organización del 34 Encuentro, La Plata, Territorio, Quedandí. Les y las cientos de compañeras y compañeres que desde hace meses constituimos la Comisión Organizadora del 34 Encuentro Plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarios, a realizarse en la Ciudad de La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre de este año, advertimos con preocupación que un sector encabezado por el Partido Comunista Revolucionario PCR, con el aval de sectores del kirchnerismo, el veronismo y el Frente Patria Grande, intentan la ruptura de la Comisión Organizadora, con maniobras que atentan en contra de la unidad del 34 Encuentro, poniendo en riesgo la analización del mismo. Este sector se opone al mandato del 33 Encuentro realizado en Trelew, donde quedó expresada en las conclusiones de los talleres, en las calles y fundamentalmente en el taller número 42, Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos, que convocó a más de 2.000 mujeres de diversas organizaciones la plurinacionalidad de los futuros encuentros. A estos antecedentes se suma que el pasado sábado, 1 de junio, mientras se desarrollaba la séptima plenaria de la Comisión Organizadora, todo ese sector que señalamos se retiró sorpresivamente del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, llevándose incluso el sonido que se estaba utilizando, sorprendiendo a los participantes de todos los sectores que existimos, ratificando una voluntad rupturista y antidemocrática, y su negación de las propuestas y argumentos expresados por la inmensa mayoría en las comisiones de trabajo y las plenarias. Advertimos también que las organizaciones que señalamos reconocieron haber pedido reuniones a funcionarios del Gobierno Provincial y de la UNLP a espaldas de las comisiones de trabajo, haber elevado cartas con firmas no consensuadas, como así también haber difundido comunicados y haber creado cuentas de mail y redes sociales de forma unilateral en nombre de la Comisión Organizadora del 34 Encuentro Nacional de Mujeres. En definitiva, asumieron estar organizando el 34 Encuentro por fuera de los ámbitos colectivos y democráticos históricos, negando la necesidad de encontrarnos en el ejercicio de las discusiones democráticas, incluso cuando hay disenso. Nosotras, nosotros apelamos a la construcción democrática del encuentro, y en este sentido seguimos proponiendo que debatamos con métodos claros, honestos y sin silenciar voces. El cómo y dónde será el transcurso del encuentro. En muchas oportunidades se planteó, por ejemplo, la necesidad de definir dónde se realizará el acto de apertura, si en la Plaza Moreno o en el Estadio Único. Cómo llevar adelante el cambio de nombre, cuándo y dónde lo decidiremos. Estos son parte de los debates que debemos resolver democráticamente. Esta conferencia de prensa es un llamado a seguir construyendo el 34 Encuentro. Encuentro que tenemos la certeza de que será el más masivo de la historia, donde confiuremos los feminismos, el movimiento indígena, el movimiento negro y afro, las trabajadoras, los movimientos sociales, las organizaciones populares, las travestis, las trans, las personas no binarias, el movimiento de la discapacidad y diversidad funcional, la comunidad de las zordas, los estudiantes, y todas, todes, aquellas que somos parte de esta marea verde imparable. Este es un llamado a pronunciarse y repudiar con nosotros este grave accionar que promueve la ruptura del encuentro, semillero para la lucha de todos los feminismos de la región y del mundo, y que hoy es parte de la llamada revolución de las nietas y de las hijas. Nosotras, nosotres, estamos hoy acá para reafirmar la responsabilidad histórica, para recuperar y reparar años de invisibilización y opresión. Y no solo estamos aquí, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, el movimiento de las negras, las afro, el movimiento de diversidades sexuales. También se suman el movimiento de Bolivia, Guatemala, México, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela y Kurdistán, que han participado de las prianales de la Comisión Organizadora, construyendo así un hecho político que trasciende las fronteras de Argentina. Asumimos también el desafío para que el encuentro sea accesible para todas y todes, sobre todo para los compañeros con discapacidad y diversidad funcional, y para que junto con la comunidad sorda puedan tener una participación protagónica, no solo en los talleres del encuentro, sino en la organización. Durante siete meses, en los debates abiertos, plurales y democráticos que alentamos, hemos pronunciado con sendos argumentos la necesidad de construir consensos necesarios para transformar la identidad de los encuentros, y somos consecuentes con la manifestación y el mandato del encuentro entre el EU realizado el año pasado. Consideramos también fundamental y urgente que toda la Comisión Organizadora se pronuncie a favor del aborto legal, seguro y gratuito, como también a favor de la separación de las iglesias del Estado. En consonancia a la marea verde que hemos construido millones de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, exigimos que esta propuesta deje de ser negada sistemáticamente por los sectores que señalamos. ¿Cuáles son estos debates y de dónde vienen? Desde hace 34 años, todo el movimiento ha logrado sostener un espacio de encuentro y proyección para luchar contra el sistema patriarcal y capitalista que nos oprime. Inició como forma de encuentro post-dictadura cívico-eclesiástica militar, con el objetivo claro de reagrupar y reconstruir esos lazos que la violencia estatal había desarmado. El movimiento hoy es otro y celebramos que esta mutación también es fruto de tantos años de lucha, de encontrarnos, de reconocernos. Es por eso que decimos que reafirmamos, por un encuentro plurinacional y con las disidencias. Porque no solo participamos mujeres con identidad argentina, sino que somos parte de las indígenas, las negras, las afros, las lesbianas, travestis, trans, no binarias. Entendemos, en este sentido, que la denominación nacionalista no hace más que negar la composición social de los territorios, silenciando políticamente el genocidio de los pueblos indígenas. Es por eso que las voces y las luchas de las comunidades originarias organizadas en el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, en la columna negra indígena racializada y disidencias, y de todas las naciones indígenas que habitan en la vía yala, son la base fundante para emprender esta lucha contra el negacionismo y la invisibilización. También decimos que el encuentro no es solo de mujeres, sino que están presentes como sujetas y protagonistas políticas todas las identidades vulneradas. El espíritu del encuentro es amplio y diverso, y el haber sido incluides y reconocides en el encuentro no ha sido una tarea fácil, al contrario, es fruto de una gran pelea contra prácticas violentas que formaban parte de la comisión organizadora. Por eso hoy seguimos en pie de lucha, continuando el camino y el legado de Maite Amaya, Diana Zacayán, Luana Berkins, y exigimos ser nombradas, reconocidas en nuestra identidad y diversidad. Como se definió colectivamente en Trelew, este año en La Plata, territorio querandí, tenemos el mandato de construir y organizar un 34-Encuentro Plurinacional y con las disidencias, que esté a la altura de las luchas y enseñanzas de las ancestras y las hermanas indígenas, negras, afrodescendientes y racializadas, de los feminismos, del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y de la marea verde. Con ese mandato nos propusimos organizar el 34-Encuentro en esta región, y desde que comenzaron las plenarias para constituir la comisión organizadora del 34-Encuentro, en noviembre pasado, hemos asistido a una fuerte resistencia de organizaciones políticas y sociales que, sin argumentos, niegan sistemáticamente los debates. Hemos escuchado posiciones que reafirman que este espacio es sólo para mujeres y no para hombres, en relación a la presencia de compañeras travestis en las comisiones de trabajo. Discursos que no sólo violentan y discriminan, sino que marcan un claro retroceso del pulso transformador de los feminismos. Argumentos que materializan una lógica binaria y biologicista que muestra el rostro de un sector del feminismo conservador que tiene fuertes vínculos con sectores clericales y que, arrogándose autoridad, frenan el desarrollo de los debates, censuran identidades y pretenden evitar que el encuentro se pronuncie por el aborto legal, seguro y gratuito. También hemos sufrido la invisibilización y el ninguneo hacia las personas con discapacidad y diversidad funcional, desoyendo sus aportes y haciendo caso omiso al pedido explícito de un encuentro no capacitista. Las plenarias organizativas no sólo vienen siendo lugares de debates de argumentos, sino también de performatividades, de cuerpos indígenas, afros, trans, lesbianas, travestis, puestos en la arena de los debates, afirmando y reafirmando nuestra existencia. Pero nada parece convencer, permear, torcer los preceptos tradicionales del sector que nos invisibiliza, que nos omite, que nos calla. Pero aquí estamos, con pena, enojo, indignación, con preocupación, pero también con la firmeza de que seguiremos siendo parte de la comisión organizadora con toda la diversidad que somos. Porque justamente es la heterogeneidad y la amplitud de nuestro encuentro lo que reclama que ningún espacio político pretenda unilateralmente monopolizar las decisiones que deben ser tomadas democráticamente. Por este motivo, reclamamos tener acceso a las contraseñas y administración de la página e-mails del encuentro, que fueron lanzadas por un grupo binalitario y anónimo. Por lo tanto, llamamos a todo el bloque PCR, peronismo, kirchnerismo y Frente Patria Grande a dar marcha atrás en el intento de priorizar sus acuerdos políticos con los gobiernos e instituciones clericales. Porque el encuentro seguirá siendo ese espacio donde se reconozcan todas las demandas que han sido expresadas en el movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en cada manifestación masiva como la que venimos protagonizando. Aquí, como entreleu, nos pronunciamos nuevamente plurinacionales y diverses, honrando los saberes y las luchas de nuestras ancestras, de nuestras culturas, continuando el legado de Maite Amaya, Diana Zacayán, Luana Berkins, de nuestras compañeras desaparecidas. En cada una de las 16 lenguas antiguas nos nombramos mujeres trans, travestis, lesbianas, originarias, negras, racializadas, afros, migrantes, campesinas, trabajadoras, disidentes. Y reafirmamos nuestro grito, que no bajemos nuestros pañuelos verdes, aborto legal ya, porque ningún sector puede desoír a las y les miles de personas que nos mantenemos organizadas y movilizadas por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquellas y aquellas que en los barrios, comunidades, escuelas, universidades, lugares de trabajo, exigimos que no decidan más sobre nuestros cuerpos ni nos condenen a la clandestinidad. No queremos más muertes por abortos clandestinos y seguimos en la lucha, a pesar de que un puñado de dinosaurios en senadores en alianza con el oscurantismo y las iglesias nos hayan negado este derecho fundamental. Y es por eso que el pasado 28 miles y miles colmamos las calles de todo el país exigiendo aborto legal en el hospital. Es necesario que este 34 encuentros se pronuncie a favor del derecho al aborto legal seguro y gratuito como se hizo en Rosario que levante el pañuelo verde y el pañuelo naranja por la separación de la iglesia del Estado para que no haya funcionarios como Mazul o Morales que obliguen a parir a niñas. Es fundamental reafirmar niñas, no madres, por educación sexual integral, laica y por plena implementación de la ESI. Y así como nos mantenemos en pie de lucha por nuestros derechos fundamentales, también estamos en lucha ante la profunda crisis económica y social que atravesamos a diario, producto de las políticas de miserias impuestas por los gobiernos y por el FMI. Políticas de ajuste que sufrimos doblemente en nuestros cuerpos todas las mujeres y disidencias. Somos las primeras en ser desaparecidas, las que trabajamos un enorme porcentaje, lo hacemos en condiciones de precarización laboral, además, sobre nosotras recae mayormente las tareas no remuneradas. Por eso, más que nunca, necesitamos un encuentro que se proponga ser un canal de organización y de lucha para enfrentar este ajuste, los tarifazos, las suspensiones y los despidos, que enfrente activamente en las calles el plan de hambre y de miseria del FMI, de Macri y de los gobernantes. En este escenario consideramos necesario que las miles y miles de personas que participan año a año de cada encuentro estén informadas, que debatan en sus ciudades, pueblos, comunidades barriadas y que juntes nos pronunciemos por un encuentro que nos incluya a todos. Este momento nos necesita juntes por un encuentro que sea masivo, democrático y de lucha, por un encuentro plurinacional y con las disidencias, que se pronuncie a favor del aborto legal, seguro y gratuito, tal como es nuestro reclamo desde la campaña nacional por el derecho al aborto y la voluntad de miles de mujeres, jóvenes y disidentes empoderadas por la marea verde, que se pronuncie por la educación laica y la implementación de la ley de educación sexual integral, por la separación de la iglesia del Estado. Seguiremos organizándonos para recibir a miles de personas que asistirán este octubre y juntes a ser el encuentro más masivo de la historia de los encuentros. Integrantes de la Comisión Organizadora del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Levianas, Travestis, Mujeres Bisexuales, Personas Trans y No Binarias. Bueno, les agradecemos por haber estado acá y bueno, a los compañeros trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa pueden, si quieren, ahora al final de esta conferencia hablar con cualquiera de nosotras, de nosotras que somos parte de la Comisión Organizadora. Así que bueno, muchas gracias y nos seguiremos encontrando en las plenarias y en las reuniones de la Comisión Organizadora para construir el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Mujeres No Binarias y bueno, y todas las personas que participamos hace un montón de años de estos encuentros. Así que muchas gracias. Gracias.